¿Qué es un evento para presentar a nuevos actores políticos que llegan al Movimiento Ciudadano? Presentamos a personas de Cancún y de Solidaridad, el Plague del Carmen. ¿A quiénes presentaron? En Cancún se presentó al doctor Manuel Aribele Rascón, él es capitán, piloto, aviador de la CEMAR, él es ingeniero en ciencias navales, es una persona que tiene también su maestría en administración y tiene una empresa muy prestigiada que es Guardian Global Security, que tiene una gran cantidad de premios sobre seguridad. Es vicecónsul de la Embajada de Ucrania y es una persona, como vamos a decir, en plenitud, tiene 50 años y se integra a los trabajos del Movimiento Ciudadano. También presentamos a Eloy Peniche, que lo conocen, ha sido candidato en diversas ocasiones, él es portador público, tiene una maestría en administración, ha sido presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también jefe de la Coparmex Sabien, Canacinta, perdón, y es director de nuestra empresa que es Siete Eléctricas, él es un empresario, igual que una persona conocida, reconocida, que ha participado y que es apreciada por la sociedad cancunense. También presentamos a Ernesto Mendicuti, en el caso de Solidaridad, él es un empresario del área de la planificación. ¿Es el mando de Gabriel Mendicuti? Es el hijo de Gabriel Mendicuti. Ah, es el hijo de Gabriel Mendicuti. Ah, ok. También se presentó a Juan Carlos Hernández Cabrera, que es empresario, es del área gastronómica, es el de Grupo Azotea. Él ha sido presidente de la canidad, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, es una persona de Playa del Carmen, y también es una persona que ha decidido participar políticamente. También presentamos esta mañana a Maquel Mendicuti, que es la hermana de Ernesto, que es una muchacha joven, ella también trabaja en el área de empresas de la construcción, y es una muchacha joven, está terminando su carrera de gobierno y gestión pública, 22 años, ella se integra, y también presentamos, bueno, creo que ya, hasta ahí. Ah, sí, oye, y... Y bueno, y también retomamos a Chucho, que ya lo debo representar el año pasado. Ah, ok, entonces son Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen. Aquí en Puerto Morelos es el nombramiento de Mireli, como delegada, ella va a ser el nombramiento de delegada. De movimitación. Aquí en Puerto Morelos. Gracias. ¡Gracias!